Pase peligroso Centro al área Gol, 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 gol Primer gol del partido, abre la lata con este chicharro Buen balón a la zona de peligro Qué buena parada Corner bien sacado Gol, 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 gol Pues con este gol, a ver ese balón a la espalda en la zaga Más en la zona de peligro Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival Llega puerta Vaya parada del portero El portero que tiene la bola, el equipo rival tendrá que currárselo